saludos amigos espero que estén bien este vídeo es algo triste ya que nos deja una de las cantantes más importantes de los 70s y 80s y algo de los 90s me refiero a olivia newton john con mucho carisma una gran voz este vídeo es un homenaje a ella les dejo algo de mi colección en vinilo y cd espero que lo disfruten de y i y y y y ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Se cuidan.